Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado en el Dial 106.5 FM. Son las 6 y 5 de la tarde de hoy. Vierta es 23 de octubre. Recuerden que no solamente nos escuchan en el Dial, sino también en todas nuestras redes sociales en vivo, con señal abierta, gracias a Zoom, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden ver en vivo en todas nuestras redes sociales y recuerden que las entrevistas se reprisan al día siguiente a las 7 de la mañana, mañana ya es sábado, así que la entrevista que vamos a tener el día de hoy con Diego Arcos la pueden escuchar el día lunes. Como siempre, los viernes hablamos de fútbol, hablamos de deportes, tenemos a uno de los periodistas deportivos más influyentes del país, como es Diego Arcos, y le agradecemos por estar con nosotros. Diego, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ricardo, aquí para conversar lo que tanto nos gusta. No es una profesión, es una pasión y lo hablamos en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier día, con quien sea. Pocas veces te puedo decir que te digo, o le puedo decir a alguien, ¿sabes qué? Hoy no hablemos de esto, que estoy abombado. Esto es lo que llevamos en la sangre. Sí, sí, sí. Diego, y justamente yo, como he sido consumidor del deporte nacional, internacional, durante toda mi juventud y adolescencia, yo no lo pienso, no lo considero. Yo sé que tú eres uno de los pocos periodistas deportivos que sabe de deporte en general, que sabe de muchos deportes. ¿Te consideras que eres uno de los pocos en el país que sabe en general de todos los deportes? ¿Sabes qué? No me lo he puesto a pensar en eso de que si yo me considero que yo soy, yo trato de hacer mi trabajo, trato de cumplir con lo que yo considero es periodismo deportivo, ser fiel un poco y respetar la profesión y encontrar las historias de todos los deportes. Más aún cuando yo crecí en una era en que tú sintonizabas la radio, sintonizabas la televisión y le daban cabida y cobertura a muchos deportes. Y después, cuando ingresé yo al periodismo, todavía se mantenía un poco eso. Y de ahí vino el fenómeno monstruo del fútbol con todo su parafernalia de negocios y se lo ganó bien ganado y logró, pues, desbancar o sacar del camino cualquier otra intención o conato de algún otro deporte, de tener esta popularidad porque el fútbol lo descubrió y lo desarrolló mejor que nadie. Y sí, les metió una patada y los hizo un lado absolutamente a todos y empezó a darse esta dinámica que se conoce en el Ecuador hace tantos años que es 87... Mira que yo soy temático con los estudios y con los números y con los aspectos académicos que es 88% fútbol y el resto lo que suelen llamarle otros deportes porque dentro de esta filosofía no son deportes. Hay gente que los ha bautizado ya como los otros deportes cuando son deportes son deportes pero para tratar de muchas veces explicarlo tienes que utilizar esa descripción previa cuando definitivamente son deportes. Pero sí, respondiendo a tu pregunta yo, a mí me gusta siempre andar buscando historias que yo considere pueden ser importantes para la audiencia ecuatoriana o que tengan protagonistas ecuatorianos y que pertenezcan a cualquier disciplina deportiva. Diego, tú cuando comenzaste a hablar dijiste respetar la profesión ¿qué es irrespetar la profesión? ¿crees que saber solamente de un solo deporte o ensañarte solamente en un tema es irrespetar la profesión? Yo vengo de una formación muy deportiva como deportista y tenías entrenadores que te enseñaban a respetar tu deporte la forma de comportarse los códigos, las conductas cómo tenías que vestirte cómo tenías que salir a la cancha cómo tenías que comportarte todo ese conjunto de código de conductas hacia lo que tú haces para mí es ser respetuoso con lo que haces si tú eres un músico respetas tu profesión llegando a punto, al lugar y teniendo bien ensayados los temas siendo consecuente con tu público es parte de ser profesional parte de respetar tu profesión y yo soy periodista deportivo entonces yo considero que yo respeto mi profesión tratando de encontrar y cubrir historias y reportajes y todo lo que tenga que ver con el deporte yo soy un enfermo del arte y la música y me gusta mucho hablar de eso también y ahora que ha cambiado un poco la cultura digital con todo lo que te ofrece yo he podido también acceder a poder opinar o compartir detalles de otros aspectos que te gustan también porque si bien te especializas en algo o haces que la gente te conozca por tal o cual cosa yo estudié cine hasta hace poco terminé de hacer algo de arte estoy volviendo a tocar guitarra con los panas para volver a hacer algo de música entonces también me gusta ocasionalmente poder opinar debatir refutar tirar tu criterio ahí sobre cualquier otra de estas índoles aunque estoy consciente de que de que no sé si el mayor respeto la mayor credibilidad o la forma en que más te conozcan sea por el deporte y esos códigos de los que tú nombras que te enseñaron pues tus entrenadores que tú también aplicas en tu profesión como es el periodismo deportivo crees que se ha perdido en los últimos años no lo sé yo soy un fiel creyente que cuando tú haces deporte te dicen vengas deporte porque salud la gente todavía no entiende todo el aspecto integral que tú puedes aprender cuando realmente haces deporte con buenos formadores que es trabajar en equipo aprender a no rendirte respetar el deporte saber realmente que ante cualquier circunstancia adversa puedes salir adelante y después eso lo aplicas en la vida yo creo que el periodista hoy en día básicamente lo que hace es aferrarse un poco al mercado y eso tampoco tiene nada de malo esto es lo que está dando de comer y esto es lo que está generando divisas voy a hacer esto de acá yo sí les recomiendo por lo menos especialices en otro deporte para que estén listos ante cualquier circunstancia lo que sí yo veo veo un poco de ambos veo que ya hay más oferta de preparación académica yo tengo 50 años Ricardo y cuando yo empecé en esta profesión la gente que quería trabajar o en algo que tenía que ver con elaboración de audiovisuales documentales reportajes deportivos periodismo solo había en este país para estudiar periodismo nada más hoy ya tienes periodismo deportivo hoy ya tienes buenos profesores de multimedia de producción que antes no lo había a mí me gusta hacer un reportaje en este momento por ejemplo estoy trabajando en un reportaje de goles olímpicos entonces a mí me gusta elaborar el reportaje yo soy muy temático no me conformo con poner la cámara yo estudio qué encuadre voy a hacer no quiero que se ve el micrófono ya he invertido en equipos hago ciertas tomas distintas porque quiero que mi reportaje te cuente un poco más visualmente de lo que está en sí tratando con su objetivo que es hacer un reportaje de lo difícil que es hacer un gol olímpico de quienes han hecho goles olímpicos en el Ecuador de si lo quisieron hacer o no lo quisieron hacer y fue de chiripa entonces todo eso de ahí es un conjunto de cosas que para mí es un arte porque el audiovisual es un arte en cuanto a la fotografía que puedas poner el texto que puedas elaborar literalmente la forma en que vas a transmitir la fotografía como te decía y tratas de ponerlo al aire en eso yo soy muy obsesivo en ese tipo de cosas que antes no te las enseñaban o no las podías aprender entonces ahora esta nueva generación de muy buenos periodistas deportivos que tenemos ya llega con más bagaje ya llega con más conocimiento de cultura digital llega con más conocimiento de audiovisuales llega con más conocimiento de cultura general literario de muchos aspectos que antes no los tenías y eso es bueno pero asimismo también hay una generación que considera o sigue creyendo o viendo mal lo que son todos los códigos y toda la filosofía del periodismo de la comunicación y creen que es cuestión de hablar agarrar un micrófono y ya durante muchos años en los ochentas en el Ecuador para que tú salgas o trabajes en una radio tú que eres radiofusor necesitabas dos cosas una radio deportiva cédula y una grabadora en ese entonces las grabadoras muy grandes yo escribí yo hice una investigación sobre eso porque muchos medios traían al tipo que iba a hacer la cobertura de ayer el equipo de fútbol le pedían la cédula para ni enrolarlo en la radio sino para registrarlo y que tenga una grabadora y lo tiraban a hablar sin realmente someterlo a algún tipo de evaluación previa de su conocimiento académico de la comunicación de lo que tenía que ir a cubrir y todo y esa mentalidad todavía permanece en algunos lugares y se difunde y se riega hacia jóvenes comunicadores que creen que para llegar al periodismo deportivo solo necesitan saber alineaciones de fútbol y cuándo fueron los mundiales y quién juega en la selección y creen que ya están preparados entonces tengo por un lado el que realmente está saliendo de aulas académicas realmente preparado y tiene que empezar con la práctica y tenemos la otra ola todavía de quienes creen que es muy fácil que es muy sencillo que cualquiera puede hablarlo cualquiera puede decirlo cualquiera puede opinar que es cuestión solo de hablar y chocan todavía un poco entre estas dos líneas creo que es mi criterio creo que estamos ahí en ese momento en esa disyuntiva y cuáles son las aristas tú me dices que pues no es simplemente cuestión de hablar y de saber de alineaciones y me gustaría también preguntarte personalmente porque yo estoy comenzando en lo que es el periodismo cuáles son las aristas que se deben evaluar qué es lo que realmente importa el conocimiento el criterio la educación frente a la cámara qué es lo que más importa para que tú digas este chico o este periodista está preparado no nos podemos hacer los bobos y tenemos que entender que esto también es parte de show durante muchísimos años ha habido periodistas showmans y hay que saber cómo equilibrar eso dame un ejemplo el que más grita o el que más vocifera muchas veces se vuelve popular y al volverse popular las cadenas lo quieren y les pagan más para ir a trabajar a tal lugar entonces tú dices ve así hay que ser y tú puedes ser enfático tú puedes ser gritón cuando es necesario pero siempre y cuando el contenido lo que digas vaya dentro de los cánones de la comunicación ejemplo yo no puedo empezar a gritar en este momento Ricardo Mórtola no debe jugar en Barcelona porque es un payaso ladrón que se está robando el dinero y además que Ricardo Mórtola cobra y lo vi ayer comprando un carro robado ese tipo de aspectos de periodismo 1.1 que es lo que no debes romper yo sí puedo decir muy eufórico creo que Ricardo Mórtola ya está abusando de Barcelona creo que ya en este momento no está siendo un jugador profesional porque no está llegando a tiempo de entrenar y tengo la prueba de eso no cumplió con lo que le decía el contrato que tenía que ir al centro comercial a firmar autógrafos dos horas al día y tengo la prueba de eso y lo puedo decir con euforia entonces hay mucho mucha gente del público que nos escucha que cree que el periodista bueno es el que grita y es como dicen es que ahí si dicen las cosas como son es que tú siempre tienes que decir las cosas como son a mí me choca mucho cuando escucho una promoción de un programa de radio televisión digital y que se se vende diciendo porque en este en este programa si diremos las verdades en este programa contaremos las cosas como son eso para mí es como que un médico me diga yo me voy a lavar las manos para operar es algo que se sobreentiende que no tienes que hacer no tienes que ser enfático en decir eso entonces yo puedo ser eufórico tener pasión para decirte las cosas puedo verte a los ojos y señalarte con algo pero necesito tener las pruebas necesito saber usar la comunicación no puedo tener una pasión desmedida y tengo que saber que soy periodista y que efectivamente influye mucho lo que digamos a mí cuando me dicen qué opinas de política que no lo voy a decir porque no quiero influir sobre nadie y tengo mi criterio tengo mis ideas tengo mis visiones religiosas políticas sociales pero me he dado cuenta que tengo cierta responsabilidad social y sé cuándo y cómo decirlas saber manejar la comunicación de esa manera es para mí algo esencial tener hoy en día etiqueta de redes saber qué puedes publicar y qué no puedes publicar cuándo cómo decirlo qué decirlo hoy que estamos en una generación de cristal mayormente aún entonces todo ese tipo de cosas de lo que yo quiero que tú me transmitas como comunicador y como periodista es algo para mí que es muy esencial si logro manejar eso de ahí y al mismo tiempo tener poco de show el poco de espectáculo también y de pasión para decirlo pues a buena hora Diego tengo una pregunta pues justamente volviendo al tema de que el fútbol pues es lo predominante ¿se puede ser un periodista independiente y hacer un programa sea de radio o de televisión que sea completamente enajenado al fútbol a Barcelona de Melec y tener éxito en el país? Si lo haces bien si tus contenidos son buenos si logras que la gente te quiera ver si realmente te das cuenta que hoy hay una yo estoy por cursar y estoy estudiando la posibilidad de otra maestría en mi vida me voy a ver loco que habla precisamente de periodismo de innovación porque ya el público se abomba del mismo reportaje del mismo comentario del mismo estilo del mismo formato entonces si logras descubrir algo que no es fácil porque yo te lo puedo decir tienes que hacer algo tan trillado distinto pero ¿qué es eso distinto? ¿qué me vas a ofrecer? cuando mucha gente me dice no, que yo tengo una página web y yo digo déjame verla y está bien decorada está bien pintada buena presencia pero no tiene ni una noticia generada por esa página web sino que es puro copy-paste de otras páginas yo le digo ¿cuál es tu historia de esta página? ¿cuál es tu descubrimiento? ¿cuál es tu titular? ¿por qué yo voy a entrar a tu página a ver algo que yo veo que lo has hecho una recopilación de 15 páginas más para decorar? dame tú algo entonces si tú creas eso que me acabas de decir como periodista independiente y constantemente me vas a ofrecer y traer historias que tú las das que salen de tu investigación que salen de tus fuentes por supuesto te lo digo 10 veces por supuesto que sí pero hay que mantener esa constancia hay que mantenerla hay que mantenerla y al mismo tiempo transmitirla bien y tener invertir un poco en equipos en audio en que todo tenga también una buena forma de llegada para que haya profesionalismo y aquí puede haber un debate porque puede haber gente que me diga no las nuevas audiencias no les importe no les interesa eso puede ser la dinámica de este negocio cambia cada dos meses de pronto dices pero ¿cómo es que este tipo que grabó eso tan mal todo el mundo lo quiere? es lo que estamos aprendiendo es la ola en la que vamos y en la cual tenemos que ir constantemente estudiando entendiendo los comportamientos comprendiendo hacia dónde ha ido los gustos y todo para tratar de montarnos ahí sin perder los preceptos profesionales de la profesión ¿qué programa o qué periodista te parece un ejemplo de excelencia de periodismo? hay muchos a mí me gusta lo que hace Real Sports por ejemplo Real Sports es un programa de HBO que sale una vez al mes y te presenta cuatro historias o tres pero cada historia dura 24 23 minutos y es como un mini documental que es lo que yo he tenido siempre los problemas acá en TC por ejemplo pero problemas laborales en buena onda te digo de que te dicen no tu reportaje tiene que ver un minuto 18 y dices chuta ¿cómo puedo un minuto 18 contar esto? entonces termina siendo muy informativo lo cual está bien entonces ahí viene el arte de saber contar la información en un minuto 20 o un minuto 10 pero en el New York Times y en el Guardian vas a encontrar trabajos de innovación extraordinarios a mí me gusta mucho como escribe Jorge Barraza a mí me gusta mucho como ve el fútbol aquí vamos a hablar de Carlos Víctor Morales de Roberto Bonafone de José Carlos Crespo a mí me gusta mucho lo que hace Mike Sheffia que es otro reportero que hace unos contenidos audiovisuales de reportajes pero brillantes en el cual como te decía interviene un buen camarógrafo un buen editor el poder de tener el alcance de llegar a quien quieres entrevistar para que te monte todo el show de lo que quieres hacer hay algunas personas que por supuesto yo sigo de hecho se me está yendo el nombre del presentador de Brian Gumbel Brian Gumbel que es el presentador de Real Sports lo que comentan en un editorial el escribirlo bien es un arte pero hay muchos hay muchos que me gusta definitivamente lo que hacen como lo transmiten como lo cuentan y la forma en que te impactan con cada uno de sus trabajos ¿Cómo debe manejar un periodista cuando la opinión pasa a ser una parcialidad? porque tú ahorita me hablaste en el New York Times pero el New York Times tal vez no sea para todos porque si abiertamente piden los Estados Unidos que se vote para Biden no es un periodismo imparcial o no es un periodismo objetivo ¿Cómo maneja eso el periodista? Yo creo que el periodista en el momento que cruza esa línea se jodió porque ya tuvo que tomar una postura cuando es política tal vez no voy a decir que hay licencias para poder tomar tal o cual postura sino que voy a decir que tal vez los entienda porque están en situaciones extremas en que dicen saben que o nos metemos o esto se jode pero eso sigue siendo la postura de ellos sigue siendo lo que ellos creen y que pueden estar completamente equivocados yo yo por ejemplo no puedo creerte en un artículo del New York Times político pero si te creo mucho en los trabajos de datos de opinión y de redacción que hace el New York Times las infografías del New York Times son insuperables sus trabajos de infografías animadas para explicar algún concepto deportivo es periodismo 2020 octubre de 2020 entonces ese tipo de cosas las admiro y me agradan mucho lo mismo lo ves en el The Guardian que son para mí toda la gente que está empezando ya a hacer periodismo en el cual tienes que suscribirte me agrada la idea el otro día alguien me decía no que hay que suscribirse para ir a la extra ahora que se creen es que la gente no entiende que es hacia allá hacia donde hay que ir y tal vez mañana nos reunamos ocho periodistas y hagamos una agencia digital en la cual te voy a ofrecer todo tipo de contenidos periodísticos pero tienes que pagarme y vendrá todavía la transición a entender que tienes que pagarles y que estás logrando un bien independiente de verdad porque te está pagando la audiencia no un cliente entonces al final del día pasa Eduardo Arcos decía algo el otro día en Hipertextual que muy buen muy buen análisis decía por qué cada vez le creen menos a los periodistas o a la prensa y desgraciadamente lo que él exponía en su posición era real y en gran parte es porque estás alineado a un cliente estás alineado a un dueño que es un poco lo que decía Correa y te metes en la parte política y dices pero cómo vas a poner como ejemplo yo estoy hablando de esa línea estoy hablando del mensaje no del mensajero y es verdad hasta cierto punto entonces si puedes ser independiente y realmente decir aguanta o logras estar en un medio que te respete en un 92% es mucho mejor yo he tenido suerte en el grupo Caravana yo 15 años en el grupo Caravana jamás me han dicho no puedes hablar de esto no digas esto jamás DirecTV cuando hubo el conflicto de los derechos de los goles y del campeonato ecuatoriano fueron muy profesionales y nos dijeron a ver señores queremos defender nuestra postura pero no están en la obligación de convertirse en portavoces o de abogados personales nuestros muy buen dato muy buen dato TC Televisión que es un canal incautado no es del Estado es un canal incautado y hay que entender la diferencia en deportes cuando el gobierno compró el fútbol y el mundial y yo salí beneficiado y feliz yo en esos contenidos emitían mucha propaganda política a favor del gobierno pero no me tocaba a mí leerla no me tocaba a mí decir haz esto piense esto sino que en el momento la cuña rodaba y se iba y cuando a Chiruga lo detienen y lo meten preso fue la única vez en que nos dijeron recuerden que con él hicimos negocios no estamos diciéndoles que no digan las cosas como son sino que no sean tan fuertes lo único lo único fue una forma de decirnos simplemente ojalá no le den tan duro así que yo he tenido suerte Digo para tomar los últimos diez minutitos del programa preguntarte un poco sobre lo del fútbol nacional actualmente aparte de la selección en este momento pues Ecuador por primera vez si es que no leí mal en uno de los medios nacionales Ecuador pone a tres clasificados en la fase final de lo que es la Copa Libertadores que son del PIN Liga de Quito e Independiente del Maire tengo dos preguntas sobre eso primero esto es un mensaje o es una demostración de que el fútbol ecuatoriano está realmente subiendo de nivel como también podría decirse que se han demostrado en las eliminatorias no solamente dando una buena presentación en Argentina como también contra Uruguay aquí en Casablanca sino también teniendo varios jugadores una banca más extensa muchísimas más promesas y por supuesto pues el Ecuador prometiendo poder ir al siguiente mundial ¿crees que el fútbol ecuatoriano ha mejorado en los últimos años? No yo no creo que el fútbol ecuatoriano ha mejorado en los últimos años han mejorado ciertas instituciones han aparecido ciertas personas que han empezado a manejarlo como negocio y profesionalmente caso textual claro independiente Liga de equipo lo ha venido haciendo así hace algún tiempo Barcelona ha sido un desastre en el que mucha gente que ha llegado ha querido llevarse absolutamente todo y creer que tenían las cortes y jueces a su lado y que llevan a poder burlarse todos los jugadores sin contrato y ahora recién en los últimos años llegó gente a querer tratar de cambiar eso MLEC lo ha hecho profesionalmente solo con el equipo grande porque su trabajo de inferiores últimamente no se nota entonces el fútbol ecuateriano como tal no ha mejorado han mejorado ciertos aspectos y ciertos detalles que te dan entusiasmo e ilusión la eliminatoria tiene dos partidos perdiste uno y ganaste otro para cálmense que no es como inicias es como terminas y lo de la Copa Libertadores es interesante es agradable están dos de estas instituciones que te acabo de mencionar y a buena hora por ellos y está Delfín y Delfín es un equipo que se metió ahí a las bravas al último por casualidades y que ojalá pueda seguir y tenga éxito porque en los últimos años algo ha hecho bien Delfín para estar en primeros lugares y para terminar campeón este equipo que jugó el Copa Libertadores es otro nuevo equipo que al final que finalmente nos está enseñando una ruta de juego ha tenido tres entrenadores en seis meses y que al final nos está enseñando una ruta de juego como para decir puede estar en pelea pero igual todavía no considero que es un equipo fuerte para esta Copa Libertadores pero sí si quieres verlo fríamente y analizar el hecho que tres clubes pasaron a la siguiente fase es un récord nunca antes había pasado y en buena hora para el fútbol ecuatoriano para mí no soy dueño la verdad no es un síntoma o un símbolo pero irrefutable de que el fútbol ecuatoriano ha mejorado Diego para terminar la entrevista quisiera hacerte un par de preguntas más de dos deportes completamente diferentes o que al menos pues la gente no se familiariza mucho lo que es el país primero comencemos con el tenis hace un par de semanas Rafael Nadal gana el Ronan Garros y empata a Roger Federer en lo que es Grand Slams y siempre estuvo pues el pensamiento no generalizado pero ciertamente de las personas que apoyan a Roger lo ven como el mejor tenista de la historia como el más elegante no solamente por sus victorias sino por sus formas por ese revés tan elegante a una mano Rafael Nadal y Djokovic que siguen activo y Roger Federer lesionado que parece que sus mejores días no volverán a verse ¿crees que podrían superar a Roger Federer como el mejor jugador de la historia o crees que independientemente de los títulos siempre lo será? Yo creo que Nadal lo va a pasar en mayor cantidad de Grand Slams estamos viviendo una era maravillosa de deportistas o de este caso tenistas que son los que salen una vez cada 50 40 años que ocasionalmente surgieron al mismo tiempo y que los vimos juntos en una misma era son super dotados son tenistas que realmente tienen un nivel superior al buen nivel de muchos de los que salen y que adicionalmente saben jugar ya ya son experimentados y veteranos cuando les toca volver a la arena de Roland Garros o del US Open o de Wimbledon entonces yo creo que Nadal lo va a pasar a Federer yo creo que Federer todavía nos va a prestar algunos momentos buenos yo veo ya difícil que pueda ganar un Grand Slams pero creo que no va a ser y lo que tenemos que hacer es disfrutarlos disfrutarlos cuando hay que me dicen hay que analizarlos si hay que analizarlos como que esta era nos ofreció a tres porque lo incluyo a Jokovic a tres de los más grandes de la historia que coincidencialmente estuvieron al mismo tiempo juntos ahora hay otra forma de desarrollar deportistas de lograr estos productos finales y a buena hora que lo hemos podido disfrutar y gozar así es Diego y ya para terminar el otro tema del otro deporte que es el básquetbol y yo creo que es uno de los menos consumidos aquí en el país Los Ángeles Lakers se han coronado campeones de la NBA campeones del mundo del básquetbol Lebron James ha ganado su cuarto anillo y siempre se ha mantenido este debate obviamente son épocas diferentes y es muy difícil de comparar pero Michael Jordan ganó seis anillos seis finales seis finals MVP y Lebron James parece que con su edad de treinta y cinco años no baja el nivel se lo considera el jugador más completo del NBA y aún tiene años competitivos ¿crees que se podría romper esa leyenda de que Michael Jordan es inalcanzable es una especie de dios del básquetbol? ¿tú crees que Lebron James podría terminar con esa historia y podría ponerse así sea al menos a la altura de lo que fue Michael Jordan? La historia de Michael Jordan yo creo que nunca va a poder verse comprometida Lebron James es un monstruo del básquet y ha logrado ser campeón adicionalmente en tres equipos distintos y siendo el más valioso de esta serie de finales en una era en la cual protegen más al jugador a Jordan le daban durísimo las marcas eran distintas si Jordan hubiera tenido la forma en que hoy la estructura de arbitraje que hay hoy en día yo no sé qué hubiera pasado qué hubiera podido hacer porque era un jugador realmente inhumano y más aún en la forma en que se podía hacer daño de todas las formas posibles y así haya medio segundo todavía por medio en un partido y tuvo problemas porque fue la gran primera figura mediática del mundo del negocio del deporte y yo sí creo que eso le afectó muchísimo porque ahí se retiró volvió se abombó colapsado un poco emocionalmente y todo eso le afectó Lebrón es Lebrón y Lebrón ya se ganó el derecho de entrar al mismo club de Jordan de estar en la misma habitación y empezar a ver con los ojos y decirle aquí vengo yo también soy de verdad pero yo todavía me quedo con Michael Jordan Diego cortito para terminar justamente hablamos en estos 30 minutos del programa tú mencionaste muchísimo lo que es no solamente el deporte sino el negocio del deporte lo que lo rodea al deporte y las épocas han cambiado y realmente vemos equipos de fútbol que les importa más el dinero o el beneficio económico que valores deportivos o jugadores que realmente fuera de cancha dan más que hablar adentro de cancha o tal vez los medios hacen o resaltan más lo que hacen los jugadores de la cancha prácticamente ya estamos poniéndoles una vara demasiado alta que muchas veces los jugadores no pueden decepcionar porque creemos que son dioses son perfectos y al final de la historia no lo son te pregunto ¿crees que algún día el deporte va a ser tan tóxico va a ser tan interesado hacia un beneficio que es el beneficio económico que realmente va a dejar de ser atractivo? el deporte es un negocio cuando tú tienes un producto tú tienes que entregar un buen producto y ese producto cuesta los productos famosos que todo el mundo compra los iPhones son carísimos pero la compañía te entrega algo bueno cuando tú vas a un hospital o una clínica privada yo te voy a cobrar por operarte la rodilla pero te voy a entregar la mejor operación posible la mejor habitación y si en el camino en mi clínica privada un doctor o una enfermera se portó mal y dañó mi imagen lo cambio así tiene que ser el deporte desafortunadamente para quienes digan es que extraño la esencia no yo voy a traer a mi institución los mejores ah espérate dice los mejores no voy a traer los indicados yo voy a traer gente que me rinde deportivamente y que sea profesional y no me genere esos problemas que tú estás diciendo si mi imagen se ve dañada porque tal o cual deportista dañó mi marca tengo que cambiarlo porque yo tengo una imagen que proteger y un producto que proteger eso te lo digo como gerente como dueño de la marca en la cual esto es un negocio yo firmé un basquetbolista va a ganar millones por jugar porque la venta de sus camisetas genera dinero porque la gente que va a verlo del coliseo ojalá vuelvan pronto genera dinero por todo lo que compra por todo lo que está alrededor de él pero él tiene que tener también una conducta por ese contrato que yo le firmé y si no lo cumple pues iré a reclutar y a buscar otro en el camino que encontrarás con el que es una superestrella le aguantas todo porque sabes que es distinto sí pasa como todo en la vida y hay un momento en que te cansas y un momento en que sedes va a pasar va a pasar lo que es importante es que entiendan al deporte como una industria más ahora que se activaba todo en el COVID que por qué no puedes abrir los bares que por qué no puedes abrir los gimnasios y por qué el fútbol si es gente pateada una pelota no es una industria es una empresa que le da trabajo a muchísima gente y que tiene que ser vista como tal yo entiendo que la gente diga no es que ya no juegan por amor a la camiseta lo que hablamos al inicio del programa Ricardo no tienes que jugar por amor a la camiseta tienes que respetar tu profesión y por eso jugarla bien y si en el camino te encariñas con la camiseta y logras esta seducción hacia el hincha de que mira como quiera el equipo a buena hora a buena hora porque también somos humanos y les va a pasar el mundo del deporte está repleto de profesionales que le ofrecieron más dinero por otro lado y se quedaron en un lugar porque se sentían cómodos y querían al equipo pero ojo esa persona que decidió quedar sin tal o cual equipo ya ganaba 120 mil dólares al mes y tal vez rechazó ganar 400 mil pero él dijo sabes que yo con 120 mil al mes vivo bien hay otros que dicen no yo quiero más son distintos cerebros distintas formas de ver las cosas lo que es importante es que el aficionado de hoy entienda que esta estructura como se la conoció o se la vivió hace años ya cambió y tiene que cambiar sobre todo en el Ecuador donde los presidentes de federaciones no ganan salarios y así les demandan que desarrollen el deporte lo cual para mí es una soberana estupidez porque el deporte en todas sus modalidades en todas sus disciplinas y en todos los deportes tiene que tener cultura corporativa porque si no se mueren Diego Arcos muchísimas gracias por estar con nosotros es un placer tenerte en Radio Juego 106.5 un abrazo a toda esa familia a toda esa gente inteligente y que está en proceso de crecer cada día más que se escucha y pues aquí estamos siempre para lo que sea y siempre para debatir opinar refutar pero siempre hacer comunicación muchas gracias Diego estuvimos con Diego Arcos en Radio Juego 106.5 análisis en tiempos del coronavirus